Siempre que hay más de diez personas delante de mí, aprovecho para hablar de Pícara, así que voy a aprovechar la ocasión, sobre todo para contextualizar un poco quién soy y qué hago aquí. Soy Andréa Momoyt y vengo de un proyecto de periodismo feminista que se llama Pícara Magazine. Es una revista que fundamos aquí en Bilbo. ¡Ahí hay una bolsa! ¡Qué ilusión! Una revista que fundamos hace ya casi nueve años aquí en Bilbo. Un grupo de periodistas que nos conocimos en la que era la red vasca de periodistas con visión de género, que desde que fundamos Pícara está un poco abandonada porque casi todas nos involucramos en este proyecto y montamos la revista porque nosotras mirábamos la prensa y no nos gustaba. No nos gustaba como lectoras, no nos satisfacía como periodistas, no encontrábamos espacios en los que hablar desde la perspectiva que a nosotras nos interesaba y de los temas que a nosotras nos interesaban. A veces, si tenías un poco de suerte, en torno al 8 de marzo o al 25 de noviembre, alguien en algún periódico te decía que sí a alguna de tus propuestas, pero no era lo habitual. Entonces, decidimos que al estilo de Virginia Woolf. Nosotras también necesitábamos un cuarto propio y con una pequeña inversión y muchas ganas montamos Pícara. Lo que no sabíamos es que esa necesidad sea una necesidad tan compartida. Y bueno, ahora podemos decir así sin que nos dé mucho apuro, que yo creo que somos un medio de comunicación de referencia, por lo menos para todas las feministas que hablan castellano en el mundo entero. Y bueno, pues estamos orgullosas y muy contentas de este trabajo. Lo voy a quitar porque si no voy a acabar tirándolo casi fijo. Todo lo que os voy a contar hoy son reflexiones compartidas, aunque venga yo a contaros la tiene que ver con un trabajo colectivo entre mis compañeras de la redacción, que somos cuatro y las más de 80 colaboradoras que hacen posible Pícara. No venimos del ámbito de la educación, por eso nos daba tanto apuro aceptar esta invitación, pero bueno, somos periodistas y ya sabéis que también los periodistas somos bastante atrevidas generalmente, así que dijimos, bueno, ¿por qué no? Y bueno, estamos aquí para traer reflexiones, certezas muy pocas, y espero que algunas de ellas os observan en vuestro día a día. Dicho esto, porque claro, yo he sido muy bien educada en mis roles de género, entonces me siento una impostora todo el rato, entonces empiezo pidiendo casi disculpas por estar aquí, pero bueno, voy a intentar que no se note que no me siento capacitada para esto todo el rato, ¿no? O sea, he insistido mucho en que son reflexiones compartidas entre muchas. Para nosotras era clave en el ámbito de los medios de comunicación y en todos los ámbitos que seamos capaces de detectar la variedad de formas y de expresiones que tienen las violencias machistas, porque esto es un problema que nos encontramos a la hora de analizar los medios de comunicación, pero es un problema que nos cuentan profesionales de otros ámbitos que se encuentran diariamente, ¿no? Se encuentran desde la psicología, desde la arquitectura, desde todos los ámbitos y disciplinas, a la hora de tratar de abordar las desigualdades, nos encontramos ante los mismos problemas y es que a veces nos cuesta definirlas. Y esto en los medios quizás es más evidente que en ningún otro ámbito. Nos encontramos que los medios de comunicación hablan poco de violencias machistas, bueno, quizás últimamente un poco más, pero en proporción a todos los temas que se tratan, se habla poco, se habla mal, no se cuenta con expertas y desde luego siempre se reduce la violencia a una forma muy específica de ejercerla, ¿no? Y sabemos, porque nos lo ha explicado el movimiento feminista, que la violencia machista es algo que abarca todas las esferas de nuestras vidas y que se manifiesta de maneras muy distintas. Esta es una clasificación de que hablamos cuando hablamos de violencias machistas, ¿no? que propone la organización Mugar y Gave, que es una de las que está trabajando mucho la equidad de género, yo creo que desde perspectivas muy interesantes y desde hace muchos años, ellas son pioneras junto a feminicidio.net, en proponer que comencemos a hablar de feminicidios, ¿no? en el Estado y no de violencia de género, porque, bueno, la idea de feminicidio nos puede aportar también una visión más global, ¿no?, y más sistemática de lo que está pasando y ellas, que son referencia en este ámbito, hacen esta categorización, que yo creo que es bastante compartida, que podemos encontrarnos violencia física, que es empujar, lanzar objetos, agredir, hasta asesinar, ¿no?, que es de la que más nos hablan en los medios de comunicación, la psicológica, que es la que más ningunean y ridiculizan en los medios de comunicación, que tiene que ver con los insultos, con las amenazas, con las acusaciones, con ciertos gestos, ¿no?, la violencia sexual, que por desgracia cada vez está también más presente en los medios de comunicación, aunque en la vida de las mujeres haya estado presente siempre, parece que tema en los medios, o espacio en los medios, lo tienes hace relativamente poco, la violencia social, que quizás la más habitual, yo creo que todas lo hemos visto en algún momento, es esta forma de hacer tanto daño, que es de despreciar, de ningunear, de hacerte sentir que no estás en tu espacio, ¿no?, y eso nos ha podido pasar en el ámbito de la pareja, pero yo creo que a las mujeres nos ha pasado en muchos otros ámbitos, yo recomiendo mucho un artículo de Silvia Nanclare, en el diario .es, que se titula La niña de la fila de atrás, ¿no?, y cuenta cómo ella va recordando, ¿no?, y hace un repaso a todos los momentos en su vida en los que se ha ido dando cuenta que mejor estaba callada, ¿no?, el día que la dijeron que aquello era una tontería, el día que se rieron de ella, el día que se dio en un codazo entre dos mil hasta idiota, ¿no?, y hace como un repaso de todos esos momentos vitales, ¿no?, la parte más pública del mundo no nos pertenece, ¿no?, y que hay que asumirle que querer tomarla, pues tiene consecuencias. La violencia económica y luego quizás las que tienen más presencia en los medios de comunicación o las que mejor podemos analizar en clave de medios de comunicación o de periodismo son la violencia simbólica y la violencia estructural, ¿no?, que se mezclan quizás un poco. Claro, esto es un debate que está presente continuamente en el movimiento feminista y que en los medios también nos lo encontramos mucho y es que cuando hablamos de violencia de género, la ley lo que nos dice es que es la que se da en el marco de la pareja, ¿no?, pero cómo reconocer, ¿no?, o cómo denunciar o cómo contar las violencias que tienen que ver con el hecho de que somos mujeres y las estamos sufriendo claramente por el hecho de ser mujeres, pero no se dan en el marco de una pareja, ¿no?, y esto, bueno, en el caso de la manada o el asesinato de Nagore, la FAG, son dos claros casos de que no tenemos herramientas para abordar esas cuestiones, ¿no? El asesinato de Nagore no se pudo demostrar en un juzgado que tuviera que ver con el hecho de que era una mujer, aunque desde el movimiento feminista lo tengamos tan claro, ¿no?, cómo abordar este tipo de violencias desde el ámbito legislativo, que yo no tengo ni puñetera idea, pero también desde el ámbito de los medios de comunicación, ¿no?, nos enfrentamos a cómo contar este tipo de violencia en los medios y vemos que tenemos pocas herramientas que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ciertos términos, ¿no? O sea, hablamos de violencia de género también en este caso, hablamos de violencias machistas, hablamos de violencias contra las mujeres, ¿no?, que era como un término que se vino utilizando durante un tiempo, pero luego nos encontrábamos que había otras violencias también que tenían la misma estructura patriarcal, como las que podemos sufrir, por ejemplo, las lesbianas, o la violencia que pueden sufrir los gays o las personas trans, que en violencia contra las mujeres quedaban fuera, ¿no? Bueno, violencia machista se reconoce, la gente la reconoce, bueno, ahí tenemos una labor desde los medios importante de ir introduciendo nuevos términos, ¿no? Nos encontramos muchas veces con una crítica al movimiento feminista y, claro, a nosotras nos la hacen especialmente, porque es verdad que quizás algunos de los textos de Pícara no son como muy accesibles para todo el mundo, ¿no?, y siempre nos dicen que, joder, que utilizamos unos términos rarísimos, que la gente a veces no sabe lo que es el heteropatriarcado, y nosotras siempre decimos, joder, pero tampoco sabíamos lo que era la prima de riesgo, y los medios de comunicación nos lo enseñaron, ¿no?, y lo aprendimos, bueno, más o menos, yo nunca he entendido del todo, pero es verdad que una de las funciones de los medios de comunicación también es introducir nuevos términos en la sociedad, ¿no?, y me imagino que todas hemos aprendido muchas cosas a través de los medios y por qué no vamos a aprender lo que es el heteropatriarcado, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es, yo creo, tan complejo. Hay otras cosas que tienen que ver con otros ámbitos todavía un poco más difíciles, ¿no? Y ese es, bueno, uno de los retos con los que nos encontramos tiene que ver con el lenguaje, con cómo contamos las violencias, y luego ya, claro, otro gran reto respecto a los medios y la igualdad es el propio lenguaje inclusivo, ¿no?, que ahí nos encontramos con resistencias, pero a mí me alucina y todavía no entiendo cómo es posible que haya tanta resistencia para este tema, ¿no? Y no solo desde los medios, sino nosotros a veces vamos a la facultad de periodismo y nos encontramos con chavales y chavalas de primero y de segundo que se ponen histéricos y como energúmenos porque no asumen la crítica al lenguaje masculino genérico, ¿no? No la asumen, no ven para nada que haya una discriminación, no ven para nada que haya un problema y como que hay una… o sea, lo defienden con una… no es violencia la palabra, pero con una actitud que a mí, o sea, siempre me sorprende muchísimo, ¿no? Es como, ¿cómo esto os puede molestar tanto, no?, ¿no?, ¿cómo os puede molestar tanto que estemos planteando que algunas no nos sentimos representadas en nuestro masculino genérico, ¿no?, y que apostamos por algunas alternativas, ¿no?, independientemente de que las quieras aplicar o no a tu manera de hacer periodismo, pero hay como una resistencia que a mí me sorprende mucho. Nosotras ese debate no lo tenemos resuelto, en picar a la decisión que tomamos en su momento es que cada autora decidiera qué fórmulas quería utilizar, o sea, hay algunas que, por ejemplo, utilizan la X, que nosotras no lo recomendamos porque los programas que leen las páginas a las personas ciegas no entienden la X, entonces estás intentando hacer un lenguaje inclusivo pero no es accesible, ¿no? Entonces, nosotras cuando la gente apuesta por algún término que no sea la O o la A, apostamos más por la E, aunque yo, por ejemplo, en lo personal duplico, ¿no? Otras compañías duplican algunas veces y otras no, utilizan genéricos, bueno, es un tema complejo que tiene que ver con cómo contamos el mundo y la manera en la que lo contamos tiene unas consecuencias directas en la manera en la que se entiende la gente que nos lee, ¿no? Pero ya os digo que son temas complejos que nosotras aún no tenemos del todo resueltos. Pero lo llamativo, a mí lo que me parece más llamativo del tema del lenguaje es la resistencia y es increíble cómo la gente se agarra ahí y no suelta su masculino genérico de ninguna de las maneras y digo, bueno, ¿qué te importará a ti? ¿Cómo queremos contarnos otras las cosas, no? Pero bueno, en los medios y yo creo que en la sociedad tenemos todavía el reto de hacer visible lo invisible en muchos ámbitos y en las violencias machistas, pues es uno de ellos. Esta es una infografía que en su día hizo amnistía internacional de las violencias machistas. Hay otras muchas, podéis encontrar muchas de este tipo en internet. Con esto se viene a denunciar que los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación, yo creo que en general todos los ámbitos de denuncia de las violencias machistas se quedan en un ámbito muy superficial. Hay otras muchas de las que no se habla o se habla menos. Hay iniciativas interesantes desde los medios para esto. Yo recomiendo el blog del diario Punto Es de Micromachismos, que han hecho, bueno, van publicando cada equis tiempo contenidos muy interesantes, han hecho vídeos muy didácticos, desde algo que parece una bobada, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy importante, como que tú vas a un bar con un chico y te ponen así la Coca-Cola y ahí en la caña siempre. O sea, es una cosa completamente surrealista, pero sigue pasando, ¿no? Bueno, el diario ha hecho vídeos de este estilo con ejemplos cotidianos que yo creo que se entienden, se entienden si se quieren entender. Porque quien no quiere entenderlo enseguida te dice que es una chorrada, que es una tontería, que a él no le ha pasado, que a él eso nunca le ha pasado y ya está, ¿no? Y ahí neutraliza el debate y neutraliza la crítica, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí podéis tener materiales interesantes en este blog del diario Punto Es, ¿no? Y habla, bueno, trata de denunciar un poco todas estas violencias invisibles. Cuando hablamos, o cuando en los medios nos ponemos a analizar cómo se trata las violencias machistas, muchas veces nos centramos únicamente en analizar cómo se cuentan los asesinatos, ¿no? Y a veces a nosotras nos da la sensación de que falta una mirada más global, incluso en medios en los que tratan bien la violencia machista, luego te das cuenta que el resto del periódico está lleno de violencia simbólica contra las mujeres, porque el hecho de que no estemos ni produciendo ese periódico de la misma manera, ni aparezcamos representadas de esa manera, es una forma de violencia, ¿no? Aunque luego a la hora de tratar ciertos casos se haga cada vez mejor. Luego, claro, también con esto pasa y tiene que ver con la propia situación del periodismo, que nos encontramos ante situaciones muy curiosas, como que haya compañeras haciendo un trabajo muy bueno de denuncia de las violencias machistas, por ejemplo, en el caso del diario El Español, tienen una serie de cada vez que se asesina una mujer en el Estado español, cuentan su vida, ¿no? Y esta es una iniciativa que parte de una periodista que se llama Noemí López Trujillo, que lleva haciendo un trabajo de periodismo con perspectiva feminista y de género muchos años, y es un trabajo muy interesante, cuenta, yo creo que muy bien, esta historia y cumple esa función de, bueno, cuando decimos una más, ¿no? O sea, estamos diciendo muy poco, porque lo que está pasando es que una persona con su vida, sus sueños, sus familias, ha sido asesinada, pero ¿qué pasa? Que estamos ante la tiranía del clic en los medios de comunicación y te puedes encontrar con un texto maravilloso y un titular demoledor. Esto pasa muchas veces. ¿Por qué suele suceder? Porque normalmente son los jefes y las jefas las que te ponen el titular, ¿no? Entonces te encuentras con una periodista que se ha currado un texto, de la primera palabra a la última, que cumple todos los criterios de la perspectiva de género y luego se titula Fulanita, la rumana asesinada, y dices, joder, ¿cómo es posible, no? O sea, que vaya tanto morbo en un titular luego en un texto maravilloso. O sea, que muchas veces cuando os encontráis con titulares así, a veces darle una oportunidad, porque normalmente el trabajo de las periodistas está del titular para abajo, del titular para arriba lo hacen los jefes que son los que dicen que saben que es el titular que mejor funciona para que se lea más o menos, ¿no? Esta es la tiranía del clic en Internet, nos tiene fritas y hay trabajos que se quedan invisibilizados también por esto, ¿no? Bueno, en los medios eso, nos encontramos con mucha violencia simbólica, a veces evidente y otras veces no tan evidente, que es como nuestra falta de presencia. Las mujeres somos ya mayoría, si no me equivoco, en las facultades de comunicación del Estado español. En los medios de comunicación también somos mucha, no sé si mayoría, pero somos mucha en casi todas las redacciones, pero no estamos nunca en los espacios de toma de decisiones, ¿no? O sea, como mucho te puedes encontrar con alguna mujer siendo jefa de secciones, pero en lo que se llaman las secciones blandas, ¿no? En cultura y en sociedad, en política, en internacional, en lo importante del periódico, ¿no? Ahí normalmente no están las mujeres. Y luego otro de los problemas graves a los que se enfrenta el periodismo es, y me imagino que pasa en otros ámbitos, y es que es muy habitual que las decisiones se tomen en espacios informales. Espacios informales a los que las mujeres no llegamos tanto porque, bueno, porque cuidamos y conciliamos, ¿no? Esto es muy habitual en muchos periódicos, que todos los jefes de sección, menos las jefas, se vayan a comer juntos y cuando llegan a la reunión de la tarde ya han decidido prácticamente el periódico. Y las mujeres en esos espacios de toma de decisiones informales no estamos tan presentes, ¿no? Entonces, incluso a veces, cuando hay bastantes jefas de sección, apenas pueden influir en la toma de decisiones porque no se toman en los espacios en los que hay que tomarse, ¿no? Y, bueno, que sigamos siendo las que cuidamos mayoritariamente, pues, bueno, tiene este tipo de consecuencias también difíciles de abordar, ¿no? Porque cuando vas a hacer un plan de igualdad a una redacción, este tipo de cosas es difícil verlas, ¿no? Es difícil ver qué pasa, porque luego si ellos se van por ahí y luego se van a tomar copas, que esto encima es como muy habitual en los medios de comunicación, ahí nos perdemos nosotras todas las decisiones que se toman, ¿no? Y eso, bueno, pues nosotros entendemos también que es violencia simbólica, ¿no? No solo… ¿Cuáles son dos de los principales ingredientes caldos de cultivo que nosotras entendemos que se pueden encontrar, además, más presentes en los medios de comunicación en cuanto a las violencias machistas? Es la… ¿Cómo se presenta la desigualdad? Y no desde la crítica, porque nosotras estamos a favor de hablar de desigualdades, de denunciarlas, ¿no? Pero en los medios de comunicación se presentan como si fuera lo normal y el sexismo, ¿no? Son dos de las cuestiones que aparecen más continuamente en los medios y, bueno, van, según nuestra opinión, generando este caldo de cultivo. El sexismo, yo creo que hablamos… Una de las cosas que pasa en cuanto a la igualdad también, yo creo que hemos hablado mucho de ella y no sé si siempre desde el rigor, ¿no? Entonces nos encontramos con que todo el mundo conocemos ciertas palabras, pero igual a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos en cada caso, ¿no? Nosotras entendemos que el sexismo es un mecanismo de discriminación. Esto, por cierto, son definiciones casi todas que nosotros tenemos publicadas en un glosario feminista en lengua de signos que publicamos hace un tiempo y podéis encontrar ahí definiciones escritas y luego cómo se dice en lengua de signos. O sea, así que casi todas las definiciones que diga así que suenan a definición son de este glosario. Bueno, pues nosotras entendemos, o se entiende desde el glosario de Pícara, que el sexismo es un mecanismo de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres respecto a los hombres. Al revés no sería sexismo, igual que al revés no sería violencia de género, ¿no? Partimos de ahí. Voy a dar un trago. Y hablo muy rápido. Ah, y una cosa que no os he dicho, si en algún momento queréis intervenir, yo prefiero que lo hagáis en el momento a que esperéis al final, ¿eh? Por otro lado, hablamos también de sexismo cuando hablamos de esas actitudes y conductas que diferencian entre hombres y mujeres dejando para nosotras lo menos valorado, ¿no? Siempre, porque al revés tampoco sería sexismo. Las actitudes y las conductas que pretenden mantener en situación de inferioridad y subordinación a las mujeres, estamos diciendo prácticamente lo mismo todo el rato, y el sexismo es probablemente uno de los mecanismos de desigualdad más presentes en los medios, ¿no? Nos encontramos todo el rato con que cuentan las cosas de manera muy distinta y dan val a esas cuestiones que tienen que ver con lo masculino. Los medios siempre tienen una presencia y un reconocimiento mucho mayor. Y, bueno, este sexismo además tiene una cosa, bueno, en general como el patriarcado, yo creo. Supongo que como todos los sistemas de dominación, ¿no? Se adapta estupendamente a los tiempos, ¿no? Y se va camuflando con cualquier cambio, pues bueno, se va reestructurando y se presenta de otra manera, ¿no? Entonces, a veces es difícil darte cuenta. Una vez entiendes cómo funciona y lo tienes pillado, luego ya lo ves todo el rato y es una condena, porque luego ya ves sexismo y patriarcado por todos los lados, pero bueno, yo que sí, vas a ir por la calle, es lo que hay. ¿En qué se sostienen esas diferencias? Generalmente se sostienen en lo que se entiende que son diferencias biológicas, a pesar de que nadie haya podido demostrarlo jamás, ¿no? Y con esto, esto además pasa, es muy curioso porque en los medios les encanta hablar de estudios que se hacen en universidades que nadie sabemos dónde están ni en principio les damos ninguna credibilidad especial, pero hoy a ti te dicen en los medios que un estudio de una universidad en Estados Unidos ha dicho X y eso va a misa, ¿eh? O sea, dices, aunque al día siguiente otra universidad diga lo contrario, aunque esa universidad no sepas dónde está ni quién trabaja en esa universidad, ¿no? Y esto los medios lo hacen mucho, entonces cada dos por tres nos encontramos con estudios de universidades que tratan de hacer natural algo que desde luego para nosotras no es, ¿no? Esta semana, por ejemplo, ha habido mucha polémica porque un estudio, una universidad estadounidense ha demostrado que no es natural, o sea, que la única opción natural es la monogamia, o sea, que las relaciones poliamorosas o polígamas no son naturales, ¿no? Y lo comparan con cómo funcionan las ranas y, bueno, es una cosa bastante absurda, pero muy grave eso, porque realmente, o sea, detrás lo que hay es que hay argumentos completamente racistas, ¿eh? O sea, yo recomiendo que leáis el artículo que ha escrito una Brigitte Basayo en eldiario.es o sea, hablando de esta cuestión y cómo nos han colado un estudio racista relacionando las formas de relacionarnos con las ranas, bueno, algo completamente absurdo, pero como lo dice una universidad que no sabemos muy bien dónde está, pues nos vale, ¿no? La mayoría de estos estereotipos se basan en esto, ¿no? En diferencias que se supone que son biológicas y se supone que lo biológico es natural y a partir de ahí construimos el mundo y, sobre todo, construimos nuestra cultura y eso es lo que luego es muy difícil de deconstruir, ¿no? Y cuando hablamos de los roles de género, que es esto que se supone que es natural, lo que se supone que nos gustan a las niñas porque sí y a las niñas porque también, ¿no? Sin que haya mediado hay nada que tenga que ver ni con la educación ni con la cultura, tú naces así y ya está. Son ese conjunto de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones y lo que para mí es más importante y más grave y de expectativas. En el momento en el que a ti te han dicho que es una niña o que es un niño, se cargan sobre esa criatura unas expectativas u otras. Hay un estudio de una universidad, ¿no? Que podría valernos también, ¿por qué no? Que cuenta como si en un aula pones a un bebé en medio de una habitación, a un lado a un grupo de personas y del otro lado a otro grupo de personas, a unos les dices que es un niño, a otros les dices que es una niña, pides que definan a ese mismo bebé y se define de manera distinta. Os puede valer o no, pero es un estudio de una universidad, ¿no? O sea, y esto así se construyen nuestros valores y así se construyen nuestras maneras de entender las cosas. Y sobre todo, bueno, más allá de las prohibiciones, de lo que se espera, y es verdad que quizás los roles de género de las niñas, ¿no?, se hayan ido modificando un poco más, ¿no? Y nosotras vayamos teniendo más oportunidades de hacer esas cosas de chicos, no sé si tanto está pasando también a la inversa, a pesar de todo eso, de que está habiendo movimientos, y yo creo que es evidente que los está viendo, y que aunque tenemos que seguir dando caña al tema, también tenemos que celebrar que hay ciertos cambios, ¿no? Y que yo creo que los vemos bastante evidentemente. Las expectativas que cargamos a cada criatura en base a eso que llamamos natural son fuertes, ¿no? Sobre todo cuando no cumples con ellas. Porque si en principio esas cosas que deberían gustarte te gustan, pues bien, ¿no? O sea, pues ya está, pues para adelante. Pero si no te gustan, si no te gustan, si tú no encajas ahí, si no estás del todo cómoda, si lo que dicen los medios no es lo que tú eres, pero te machacan con eso día sí, día no, si no tienes referentes que se parezcan en nada a lo que tú querrías para ti, pues es duro, es duro y es una forma de violencia yo creo, bueno, pues difícil, ¿no? O sea, y tiene que ver con desde qué te va a gustar, cuál va a ser tu color favorito o con quién te vas a casar, ¿no? Porque desde que somos, a mí esto es una cosa que todavía me alucina, pero que todavía hoy a los niños y a las niñas pequeñas se les pregunta a las niñas quién es tu novio y a las niñas, o sea, a mí es que me parece de un absurdo que en serio que no puedo entenderlo, cómo esto nos sigue pasando. Pues sigue pasando de esta manera, ¿no? Y dices, bueno, pues eso tiene una carga importante y con 15 años dices, hostia, es que soy bollera. Eso es doloroso y no debería por qué serlo, ¿no? Y es porque, bueno, todos los espejos en los que nos miramos pues tienen otra cosa para nosotras, ¿no? Y bueno, pues con eso hay que tener cuidado porque podemos hacer mucho daño. Y lo de las niñas todavía con las muñecas, los niños con los coches, los catálogos de juguetes, ¿no? Que sí, que igual de vez en cuando te encuentras con que alguna empresa hace un catálogo un poco distinto, ¿no? Pero dices, pero el resto, la mayoría, ¿no? Siguen siendo lo que… y es como, es que es tan aburrido aparte, ¿no? Es como, joder, vamos a darles la oportunidad de jugar. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Que esa idea de lo que es lo masculino, o qué es lo femenino, o sea, se acaba repitiendo tanto, ¿no? Repitiendo tanto que a veces aparece, bueno, se convierte en un estereotipo y en algo que parece completamente inamovible y que, bueno, pues que influye y determina cuál va a ser nuestro desarrollo en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? A veces no cumplir con estos estereotipos, pues tiene un castigo social muy alto, depende de cuál sea la norma que te saltes, claro, pero el castigo de o si te saltas muchas es alto y es muy doloroso, como decíamos, y, bueno, que están tan hondamente arraigados que son considerados como una cuestión biológica, natural e inamovible, ¿no? Que eso es lo peor que nos puede pasar. Pensar que algo no se puede cambiar, eso es lo peor, o sea, ahí neutraliza cualquier posibilidad de desarrollo, ¿no? Si creemos que eso es así y ya está. Aparte, yo no sé qué cosas son así y ya está. Yo no conozco casi ninguna cosa que pueda decirles que eso es así y ya está. Pues, bueno, esto debe ser que es de las pocas cosas que sí. Esto de Kitty Lu, que parece ridículo, que dices, ¿Cómo en serio? ¿Quién lleva a sus niñas a un evento para princesas y modelos para celebrar su cumpleaños? Esto está en María Díaz de Aro, aquí, ¿eh? Hay una empresa que se dedica a esto. O sea, si una empresa se dedica a esto es porque tiene un público, ¿no? Yo miraba las fotos, tienen una página en Facebook, ahí puedes ver los cumpleaños de las niñas, las pintan las uñas, las hacen la manicura, la película, las peinan, las ponen unos algodonoces, aquí, ¿eh? María Díaz de Aro, y vale una pasta, además, o sea, eso es otro. Pero, Kitty Lu, eventos para princesas. O sea, es que parece broma, pero no, por desgracia no lo es. Las princesas de Disney, yo creo que han cambiado, han cambiado, ya no son las mismas, pero no se diferencian tanto, ¿verdad? No sé, bueno, hay una racializada, bueno, alguna diferencia, ¿no? Puede que haya una con el pelo suelto, así, ¿no? Está como se llamaba la última, no me acuerdo. Bueno, algo han cambiado, no tanto, ¿no? Para lo que ha cambiado el mundo, pero bueno, pues Disney iba un poco retrasado, no pasa nada, le vamos a dar la oportunidad. Ahora dicen que iba a haber unas dos que iban a ser lesbianas y demás, claro, si son lesbianas, pero las dos son blancas, monísimas y demás, ¿no? O sea, como que la diversidad centra, pero poco a poco una gorda, no va a haber ninguna princesa gorda. No sé, o sea, pues parece ser que no. Bueno, este anuncio, es que suena ridículo, es que estos pocos ponen la tela. Estos traviesos con sus pinturas, no paran de hacer diabluras. Nenu con manitos traviesos, ¿qué desastre que habéis hecho? Ahora tengo que ordenar. Y lavaros, deja eso. No es mal que con agua se va. Madre mía, os voy a dar dos besos, con nenu con hermanitos traviesos, eres la mejor mamá. Pues eso, ¿sabes? O sea, yo, en fin. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, la polémica, la gran polémica. ¿No? O sea, medio país buscando como locos y locas estos muñecos, no sé cuántos ponían. O sea, ayer estuve leyendo y yo no sé cuántos miles se habían vendido. O sea, una cosa increíble. Y ayer mismo me dijo una amiga que fue al corte inglés y que tienen ahí montado todo el chiringuito. Porque si no sabéis, estos son unos muñecos que tú no compras, sino que adoptas. Entonces, tú los adoptas, claro, pagando. Pero los adoptas y luego los tienes que llevar a una enfermera, ¿no? Que en este caso aquí en Bilbo, por ejemplo, tiene la clínica en el corte inglés. Entonces, las niñas y las... Las niñas, porque no hay prácticamente niños, van con sus muñecos. Y esta enfermera, que es una persona real que trabaja de enfermera de estos muñecos, claro, ha habido una queja del colegio de enfermería, diciendo, o sea, es que esto se pasa de absurdo por todos lados. Va y te dice que es que a tu muñequito le faltan vitaminas y te la receta. Y las vitaminas valen 10 euros. Y a tu criatura le hace falta una vacuna que vale 30. Pues esto está en el corte inglés. Aquí en Bilbo, porque yo pensaba que en Bilbo no estaba. Y ayer hablando con una amiga de esto y me dice, sí, sí, maja, es que está en el corte inglés. Y yo, no me puedo creer. Yo pensaba que esto pasaba en Madrid o en Barcelona. O sea, sitios con más gente, ¿no? Más gente que pueda hacer cosas así. Pues no. No, no. Que si meditos. Y son, bueno, claro, había muchísimas críticas del colegio de enfermería, diciendo, hombre, vamos a ver, o sea, ¿cómo que hay una persona disfrazada de enfermería recetando qué a un muñeco? No, unas colas interminables para conseguirlo. Hay un artículo muy divertido en contexto, creo que es, de un periodista que su hija lo pidió e intentó comprarlo. Y bueno, o sea, cuenta todo el periplo que tuvo que hacer para conseguir estos muñecos porque estas navidades, bueno, se ha colapsado, se ha petado todo y se han vendido. Es que no sé cuántos, no me acuerdo, iba a decir una cifra, pero igual me la invento. Pero una barbaridad de muñecos de este tipo y todas las niñas las deben tener. Han retirado un anuncio que había, o sea, porque, bueno, es esta foto que veis aquí, ¿no? O sea, que eran niñas jugando a ser madres, pero además como con una estética, sí, que tenía tela marinada, se ha retirado ese anuncio, o sea, se retiró México, que es de dónde viene este muñeco, el anuncio no ha llegado al Estado, pero sí, ahí nos las encontramos, ¿no? Bueno, son niñas eso, maquilladas, que van a la pelu, al súper y cocina, ¿no? Pues lo que hacen las mujeres, ¿no? Como Dios manda. En fin, parecía que estas cosas no podían pasar, pero la muñeca llegó, arrasó y ha debido estar medio Estado como loco buscando estos bichos, que encima son feos, porque parecen como... Son una cosa muy desagradable, no son como el típico muñeco que imita a un bebé, no es como... Parece, de hecho, parece como un medio feto, ¿no? Que también hubo críticas por eso, ¿no? Porque decían que era como... ¿Qué están tratando de imitar con esto, no? Sí, ha sido una gran polémica. En Twitter ha sido varias veces trending topic esto, porque sí era como sorprendente. ¿Cómo salimos las mujeres en los medios? Bueno, estereotipadas desde niñas, como veis, y cumpliendo ciertos patrones, ¿no? Que yo creo que tienen que ver con los patrones que en general cumplimos en todos los ámbitos y los medios simplemente lo reflejan. Y aquí lo cuenta muy bien Juana Gallego, que es una profesora de una universidad de Barcelona, que es una de las pioneras en estudios de género en el ámbito de la comunicación. Los estereotipos de los medios son muchos y muy variados, pero si tuviéramos que hacer un resumen, yo diría que hay cuatro o cinco muy importantes. ¿No? Los que dominan. Uno es el de la mujer superwoman, la mujer joven, guapa, atractiva, sexy, delgada, maravillosa, que es el modelo ideal de mujer, que es el único o uno de los pocos que domina actualmente en el entorno de los medios de comunicación. Ese es el dominante. Después hay otro, aunque no tan importante, pero también todavía el de la mujer cuidadora. O sea, la mujer que también puede ser joven y tal, pero fundamentalmente se dedica a cuidar, a cuidar de los otros, a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos, a cuidar del entorno, a cuidarse ella, es decir, la mujer cuidadora. Pero también hay otro que es la mujer víctima. O sea, la mujer víctima es la que presentan como, a la que le ha pasado, le pasan cosas. La mujer pasiva. No es una mujer activa a la que le pasan cosas por querer hacer algo, sino como una especie de drama que no sabe cómo afrontar. Es decir, la mujer que necesita ayuda, la mujer vulnerable, la mujer sumisa, la mujer que no sabe realmente cómo gestionar la vida y cómo gestionar los conflictos o todo esto. Y hay otro que es muy importante, que es la mujer excepcional. Es decir, los medios de comunicación presentan, sobre todo en la información, no tanto en la publicidad. En la información la mujer como alguien excepcional. Por tanto, lo que se divide es entre las mujeres excepcionales y las que no lo son. Es decir, no se destaca. Una mujer es nombrada primera ministra de un país o directora de un organismo. No se destaca el nombramiento por sus capacidades o por su trayectoria, sino porque es mujer. Luego, implícitamente, la información está destacando o está diferenciando las mujeres excepcionales. Es decir, esta mujer es nombrada tal porque es una mujer excepcional, pero eso incluye una diferencia y una división entre las que son excepcionales y el montón que no lo son. Entonces, esto, si miras con atención la información, verás que normalmente se pone en relieve mujeres que tienen éxito, mujeres importantes, mujeres con poder, pero todas como si fuesen excepcionales, cosa que no ocurre con los hombres. Es decir, los hombres no dicen un hombre ha sido nombrado presidente del gobierno. No pones el acento en que es un hombre. Por tanto, no estableces diferencia entre las capacidades de los hombres. Con muchos y muy variados. Con muchos y muy variados. Uno de los conceptos que más repetimos cuando hacemos un análisis de qué pasa con los medios de comunicación es que se construyen bajo una lógica androcéntrica. Yo creo que esto podría ser extensible a todos los ámbitos de la vida y a todas las formas de conocimiento, pero desde los medios de comunicación especialmente. Ya hablamos de androcentrismo cuando decimos que es que el mundo se construye en base y en torno a ellos. Entonces, todo lo que salga ahí, todo lo que no sea en torno a los hombres y a su manera de entender el mundo, de hacer la política, de hacer la guerra, de construir esta cultura en la que vivimos, todo lo demás es excepcional. Entonces, nos encontramos todos los gatos con las primeras mujeres que hacen algo, con la primera persona negra que hace algo. Porque cuando hablamos de los hombres no hablamos de todos los hombres tampoco. O sea, que el mundo y el privilegio les pertenece a cuatro, a los que son blancos, heteros, tienen una situación económica más o menos estable porque el mundo no se ha construido para los hombres negros ni para los maricas. O sea, es un perfil muy concreto de hombre el que es la medida de nuestra cultura. Y los medios de comunicación son un reflejo de ello, ni más ni menos. Aunque también, claro, cambiando quizás los medios pudiéramos revertir un poco lo otro. Esa es nuestra esperanza, por lo menos. Y salirnos un poco, un reto de pícara que nos cuesta mucho conseguir porque es que se ha hecho tan poco que es difícil salir de esta dinámica. Intentamos siempre evitar el tipo de contenido de las mujeres en la ciencia, las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. La primera mujer, ¿qué tal? Las mujeres en el deporte rural, las mujeres en el fútbol, intentamos evitar ese tipo de enfoques para precisamente evitar esta crítica que hace Juana. Lo que pasa es que es verdad que todavía se ha hablado tan poco de nosotras en todos los ámbitos, que todavía el ejercicio de visibilización sigue siendo importante. Pero bueno, intentamos evitarlo y dejar esas cosas para mujer hoy y este tipo de revistas que también lo hacen y que también tienen su impacto y su importancia. Pero intentar salirnos de ellas en la pintura, porque esto también es algo muy habitual, ellas en la pintura. Y se refiere a las mujeres artistas. Y dicen, ellas en la pintura, ellas en el deporte, hay muchos, o sea, fijaros en los titulares que empiezan por ellas. Que es como, ¿ellas quiénes son? Somos todas, todas las mujeres del mundo, en serio, acabemos ahí. Bueno, nunca nos encontraríamos ellos en el arte. ¿Ellos quiénes? Bueno, la regla de inversión en los medios funciona y supongo que en todo, pero si algo te chirría y no sabes muy bien si es, exista o no, prueba donde pone mujer, pone el hombre. Y si te resulta ridículo, es que probablemente esté respondiendo a un estereotipo de género. Yo creo que es una estrategia fácil, igual para el racismo. Si en algún momento no sabes y no tienes muy claro si estás haciendo un comentario que puede ser racista, donde pone blanco y negro y al revés y apañado. O sea, es más fácil de lo que parece. ¿Qué más? ¿Otras habéis oído, me imagino, alguna vez del test Bechel para los medios, sobre todo vinculados a... Se hace más con el tema del cine, de las series y demás. O sea, a ver qué pasa si un producto cultural es o no sexista. Se propone esta herramienta que es hacerse tres preguntas ante una serie, ante una peli. Si alguna vez vais a poner algo en clase, estamos representadas, ¿no? Piden que se hagan tres preguntas. ¿Hay al menos dos mujeres en la peli? Esto... Es que hay muchas que no, ¿eh? Hay al menos dos. Si hay dos, ¿hablan entre ellas? Ya has hecho con medio videoclub. Fuera. Si hablan entre ellas, ¿hablan de algo que no sea un hombre? O sea, esas son las tres preguntas simples y fáciles que se plantean hacer para saber si una película... Bueno, es más o menos aceptable solo en este ámbito en cuanto a representación, claro, porque puede cumplirse todo esto y que luego digan unas barbaridades, ¿eh? Pero bueno, para darnos cuenta de esto y para tratar de subvertir esto que han llamado también desde el ámbito del cine, pero yo creo que no sirve para otros muchos ámbitos, que es el principio de pitufina, ¿no? ¿Y esto qué es? Y es que cuando las mujeres aparecemos como la mujer de un espectáculo, ¿no? O sea, en los pitufos hay una pitufa, en la patrulla canina hay una perra. O sea, cuando la mujer somos... Bueno, y esto en un montón de expresiones culturales, ¿no? Es algo que pasa entre un montón de hombres y luego hay una mujer, ¿no? Que hace de mujer. O sea, que su papel es ser mujer. Y la verdad es que, joder, aquí se nos ha olvidado algo, ah, pues vamos a poner a una que haga de mujer. Y esto es lo que desde la crítica de cine hablan del principio de la pitufina, que también lo vemos ahora, muchos años después, en la patrulla canina y, bueno, nos lo encontramos en muchos ámbitos, en muchos programas, en muchas series, en muchos espacios, ¿no? Otra cosa que nos cuesta mucho... Las mujeres no estamos representadas en... Esto es... Bueno, no estamos representadas en prácticamente ninguna o en muy pocas expresiones culturales en las que son de ficción la herramienta para detectarlo y para intentar subsanarlo es esto, pero en los medios de comunicación, por ejemplo, se han llevado a cabo iniciativas de muchos tipos para tratar de que las mujeres estemos representadas. Por ejemplo, una crítica que hacemos siempre a las periodistas feministas es que cuando se habla de cualquier tema en un periódico no hay mujeres hablando en calidad de expertas. Nos encontramos mucho que hay... Esto es otro fenómeno del periodismo que les encantan los fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, si mandan a un equipo a Donosti porque llueve mucho, ¿no? Y hay olas. Entonces, puede ser que ahí sí que hay alguna mujer que pase por la calle a la que entrevisten, pero estas mujeres que nunca tienen rótulo, o sea, que es una que pasaba por allí y dice, joder, pues sí que había olas, tal, y el viento, pero no sabemos ni cómo se llama ni es experta de nada. Si luego hay que buscar a alguien para que hable en calidad de experto, se llama, pero no sé si en el 80 y tal... Bueno, solo el 9% de las expertas son mujeres. O sea, en el 91% de los casos se llama a hombres para que hablen de expertos, de cualquier cosa, ¿no? Se ha intentado subsanar con iniciativas de hacer bancos de expertas, de hablar con mujeres, y de cómo vamos a tener a servicio de los medios una lista de mujeres economistas que están dispuestas a hablar con medios. Se ha intentado subsanar, no acaba de cuajar. ¿Cuál es otra de las razones? La propia lógica de los medios, ¿no? Que te llaman y te dicen, oye, en cinco minutos, ¿me puedes dar unas declaraciones de tal? Y precisamente por cómo se nos ha educado, a las mujeres nos cuesta mucho más. Tú llamas a un tío y opina de lo que sea en el momento. O sea, claro, 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 y te cuenta lo que tú quieras. Y esto en la práctica lo ves un montón. Y las mujeres no. Dicen, no, me puedes llamar en un rato, que lo quiero comentar con mis compañeras, no es que ahora me viene mal, que ahora no puedo, que ahora tal. Uy, da igual. O sea, te opinan y te dicen lo que tú... O sea, y eso, aún teniendo, ¿no? Hemos detectado el problema. Hemos puesto herramientas al servicio de los periodistas y las periodistas, pero los horarios, que igual te llaman a las nueve menos veinte, porque hace falta unas declaraciones para ya a la última hora cerrar el periódico. O sea, a las nueve menos veinte pillas a la mitad de las mujeres, ¿no? Es mucho más difícil, porque, bueno, los cuidados siguen cayendo sobre nosotras, y luego el propio rol de género, que es que a veces nos da apuro opinar incluso de las cosas que controlamos mucho. O sea, de lo que sabes, a veces es como, ay, pero voy a ver si... ¿no? Y eso no pasa. O sea, ¿por qué no se les ha educado para eso? O sea, y a nosotras hay inversas así, ¿no? Así que, bueno, detectando el problema y teniendo herramientas, luego nos encontramos todo el gato con dificultades más difíciles de abordar, ¿no? Nosotras ahora una de las cosas que nos apetece mucho hacer y en lo que estamos trabajando es intentar hacer formaciones con el movimiento feminista para perder un poco de miedo también a la prensa, ¿no? Porque muchas veces a nosotras nos llaman todos los gatos de alguna feminista para opinar de esto y llamas a colectivos y te dicen que no. Que no, porque no les da tiempo a consensuarlo en la asamblea, que no, porque les da vergüenza, que no, porque la tele luego te recorta y no se fían y tal. Y, bueno, pues ahí tenemos que también nosotras hacer el ejercicio de tratar de perder el miedo o conocer un poco cómo funcionan y, pues, evitar ese tipo de cosas para estarnos presentes. Pero es difícil, ¿eh? Es un retazo. 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 Ya, en los recujeros. Sí, sí, tenemos que evitar eso, sí, pero bueno, buscar un punto medio también es una cosa. Claro, y luego por otro lado nosotras, ¿no? O sea, que yo esta presentación la he hecho 50 veces, la he compartido con mis compañeras otras tantas, ayer la mandé a la noche la última versión de ayer a la noche, a hoy la he vuelto a cambiar o no sé cuántas veces. O sea, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Tenemos que buscar ahí un equilibrio, pero sí que es verdad que también lo de ir de sobra, pues bueno, eso es más difícil encontrar una mujer que lo haga, desde luego. Esto lo encontrábamos el otro día, me sorprendió mucho, no sé si estáis de acuerdo, que estáis con más con niños y con niñas, que se arraigan los estereotipos con 10 años, ¿no? Aparecía un estudio de una universidad. A mí me sorprendió mucho, yo pensaba que era antes. ¿Sí? ¿No creéis vosotras también que es antes? Sí, ¿no? Es que ya con 10 años están como medio formados, ¿no? Así ya como con su personalidad y así, ¿no? Yo pensaba en mi hermano, digo, con 10 años ya estaba. Sí, pues hay un estudio de muestra a esto, por si lo queréis echar un ojo, pero vamos, darle la credibilidad que… Extraía este ejemplo porque, bueno, no sé si es un tema que habéis tratado, a mí es una iniciativa que me gusta mucho y que siempre que tengo ocasión la recomiendo, que es la idea de trabajar en los patios de los coles. Últimamente en los medios se está hablando mucho de esto. Bueno, las niñas crecemos y yo tengo, vamos, claramente el recuerdo del patio de mi colegio sabiendo que lo nuestro es la periferia, o sea, es una esquinita. O sea, es una esquinita en la que no solo estás ahí hablando con tus amigas, porque lo que hacemos las niñas es hablar, o sea, hablamos mucho, en una esquinita que tienes que tener mucho cuidado porque lo mismo te pegan un palonazo que te hacen una avería en la cabeza que alucinas y sabes, ¿no?, que a lo mejor algún día puedes jugar, pero en todo caso vas a ser siempre la niña que juega al fútbol, ¿no? Los medios están hablando mucho de esto, del tema de los patios y no me encajaba muy del todo, pero me apetecía traerlo porque, bueno, a mí me parece como una iniciativa muy bonita de cambiar un pequeño espacio para cambiar una lógica y una dinámica, ¿no? Que, joder, crecer sabiendo que también el patio es tuyo, ¿no? Porque eso, bueno, y el patio como al final como reflejo de todo, ¿no? Siempre estamos ahí en la esquinita entre nosotras resistiendo y aguantando su violencia, sus balonazos y cuando son más mayores otro tipo de agresiones, ¿no? Y hay muchos medios que están hablando últimamente del tema de los patios. Este tipo de iniciativas, bueno, funcionan mucho. Es verdad que ahora de unos años para acá, también gracias a la labor del movimiento feminista, nos encontramos habitualmente en los medios que se hablan de muchas iniciativas que parten del movimiento. Lo que nosotras sí que vemos es que, aunque ahora se habla mucho de feminismo, ¿no?, de temas feministas, nos cuesta que la lógica feminista atraviese la manera en la que se producen los medios de comunicación, ¿no? Te puedes encontrar, a mí, por ejemplo, me llamaron hace poco para ser columnista de público. Yo estoy convencida y no tampoco me da ningún pudor de decir que sé que me llamaron porque todos los medios tienen alguna feminista. No, ya, ya, público pues les faltaba, ¿no? Es como no tenían tantas como otras. Eso está pasando y cada vez estamos más presentes también en espacios de opinión, pero opinando de feminismo. A mí difícilmente me van a llamar para una columna sobre, yo qué sé, arquitectura. Es más difícil que eso pase, ¿no? Las mujeres vamos ganando espacios, pero espacios vinculados a la lucha de las mujeres, ¿no? Nos cuesta como llegar a otros espacios. Yo, bueno, sobre todo lo veo en los medios de comunicación. Entonces te encuentras con que sí, que igual de repente hablan en una sección o en una revista de arquitectura un día te hablan de los patios, ¿no? No hay muchos urbanistas que están trabajando en este ámbito, pero es ese día puntual en esa revista puntual, ¿no? O el diario .es, por ejemplo, que es un medio que a mí me gustan muchas algunas de las cosas que hacen. Hacen siempre cuadernos, ¿no? De temas en concreto en papel. Pues hacen uno sobre la crisis del refugio, ¿no? Y uno de esos reportajes es las mujeres refugiadas. Y dices, y en todos los demás, o sea, en todo el resto de los reportajes que has publicado, o sea, no aparecíamos en nuestras presentes. Y esto pasa un montón, ¿eh? A nosotras nos estiré mucha gente, muchos periodistas freelance, para decirnos, oye, que he ofrecido, este caso es tal cual, ¿eh? Oye, que le he ofrecido al diario .es precisamente un reportaje sobre cómo en Atenas, en una zona que, bueno, que fue construida para las Olimpiadas, pues hay muchísimas personas refugiadas viviendo desde hace años, han montado prácticamente su propia ciudad, su propia forma de organizarse, porque hay miles, me han dicho que sí. Entonces yo os quería ofrecer a vosotras, a ver si os interesa, que os cuente qué pasa con las mujeres ahí. Y es como, ojo, pues o al diario .es le da igual esto, cosa que creo que no, o crees que a nosotras nos da igual qué es lo que les pase a los hombres en ese espacio. Nosotras lo que queremos es hablar de la crisis de refugio con perspectiva de género. Queremos hablar de la crisis del refugio y que nos hables de las mujeres refugiadas, que hasta ahora no está pasando. O sea, no queremos que nos hables solo de las mujeres en un ámbito, queremos que cuando hables de cualquier cosa, te acuerdes que somos la mitad de la población. Simplemente. Y si en un ámbito no encuentras, por ejemplo, datos diferenciados, que lo digas. Y de este estudio o de esto no sé cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, pero no darlo por hecho. No creo que siempre nos vamos a encontrar, vamos a hacer nosotras el ejercicio de vernos representadas donde no nos representáis. No parte de nosotras ese ejercicio, no tiene que partir de quien produce el conocimiento, ya sea el profesorado en un cole o los periodistas y las periodistas en un medio de comunicación. El ejercicio no lo tiene que hacer quien recibe esa información. O sea, si tú quieres hacer bien tu trabajo y estás hablando de los accidentes de tráfico, pues es importante que digas que la mayoría los provocan hombres. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pie a hablar de qué pasa con la masculinidad y hacer propuestas. O sea, hablas de las prisiones tendrás que decir también que la mayoría de las personas que están en prisión son hombres, porque eso nos va a dar pistas para hacer propuestas y cambiar las cosas, no por nada, no por ni estigmatizarles ni muchísimo menos, sino porque conocer la realidad tal cual es ayuda a cambiarla. Y eso nosotras desde PICARA lo vemos claro y nos peleamos con muchos medios afines porque te hacen este tipo de cosas. Te hablan de un tema en general y luego de las mujeres en ese ámbito. Y vas tú y te tienes que hacer tú la representada, ¿no? Y es como, no, hombre, tienes que hacerlo tú de antemano, ¿no? Pero bueno, es complicado y el reto es ambicioso, lo sabemos. Pero bueno, otra cosa habitual, a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi así, el famoso, bueno, ya famoso diagrama de la tijera con las mujeres en la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que en las primeras disciplinas, en la matriculación, en la licenciatura, a la hora de hacer el doctorado, estemos más o menos representadas y en el momento en el que se llega ya a los grandes puestos en la universidad, desaparecemos? Y esto pasa en muchísimos ámbitos. Y el otro día que estuve con la gente de Ingeniería sin Fronteras, que están haciendo… De Ingeniería, que han cambiado el nombre. De Ingeniería sin Fronteras, que están haciendo un trabajo muy importante en esto, contaban, a mí me llamó mucha atención, no sé si lo sabíais, que en informática más o menos las mujeres estábamos representadas de la misma manera hasta que pasase a una Ingeniería, que antes no era una Ingeniería. Y cuando empezó a llamarse Ingeniería, ¡guau! O sea, es muy fuerte. O sea, y es que, bueno, mi hermana hace Ingeniería y es que las mujeres son una anécdota en las clases. En algunas, ¿no? En medioambiental y eso no. O sea, ¡ay no! Claro, o sea, cuidar nuestro rollo, ¿no? Debe ser, ¿no? Porque un estudio dice que, bueno, con esto… Y a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi así, no ver esta diferencia en el momento en el que se empieza a tener un espacio de poder en la universidad, desaparecemos. Ah, pone en las matrículas, lo primero son las matrículas, en la hora de matricularse en carreras de ciencias, luego a la hora de licenciarse, a la hora de hacer el curso de doctorando, ahí ya empezamos a diferenciarnos. Luego ya cuando se hace la tesis, ahí también estamos más o menos igual, pero ya profesorado y catedrático, ya no. Es como es posible, si hemos llegado aquí, ¿dónde estamos? ¿Cuidando o no? Y entre que cuidamos y que nos la cuelan tiene que ser, porque alguna de esas no querrá cuidar y aún así tampoco está representada. Es que es una pasada. Es increíble. O sea, yo cuando lo vi así tan… Madre mía. Sí, sí, dale, dale. Sí, sí, yo voy a coger algo. Vale, vale. Volviendo a la imagen del patio, ¿tenéis datos sobre qué pasa en los patios? ¿Por qué las chicas no quieren hacer nada o no pueden? Es que nosotros nos estamos volviendo un poco locos con este tema, porque ya no sabemos qué hacer. Yo la verdad que el tema lo conozco poco y lo conozco, porque mi novia es arquitecta y trabaja haciendo precisamente esto de los patios. Y sé lo poco que me ha contado ella, que sí que han hecho como procesos de observación mucho en los patios y de estar, pues bueno, durante mucho tiempo en el patio viendo un poco dónde van las niñas, dónde van los niños, cómo se mueven. Y es súper curioso porque tienen… Claro, yo aquí no tengo. Pero tienen dibujos de cuáles son los movimientos de los niñas y las niñas en el patio y alucinas. Porque nosotras nos movemos en pequeños círculos y ellos toman todo el espacio. ¿Por qué? Yo te diría que patriarcado, pero me parece que es como que no puede ser tan sencilla la explicación. Bueno, y a la vez tan compleja, ¿eh? Pero como que no sabría exactamente por qué pasa. Y yo pienso en qué momento yo, ¿no? En el patio de mi cole empecé a ir más a esquina y tampoco lo recuerdo exactamente. Pero como que siempre ha sido así, ¿no? Igual que los de tercero están en una parte, los de segundo en otra. No, al menos así era en mi cole. O sea, que el patio también estaba dividido no solo por género, sino por edades. Claro, que el fútbol tenga tanto protagonismo, ¿no? Claro. Pero es que vas a un cole y dices que quieres quitar el campo de fútbol y es herejía. O sea, se montan unos pollos considerables, ¿no? Dices, o sea, pero que van a poder seguir jugando en fútbol. Es que a nosotras nos pasa que, por ejemplo, no tenemos... Hay dos canastas, pero luego no hay porterías. Y eso fuera. Y dentro es un pabellón que tiene sus porterías y tal. Pero aunque propongas juegos diversos, que no tengan nada que ver con un deporte, es como que no tienen esa necesidad de jugar. Tienen más necesidad las chicas, en este caso, de hablar, de estar, de compartir, que el jugar, ¿no? Por ejemplo, en un instituto de Durango, ahí nos encargábamos los de educación física, los de doctor a las semanas, cosas diferentes. Y, jo, nos costaba muchísimo con las chicas el empujar a hacer, ¿no? Entonces, claro, yo recordaba mi necesidad de cuando tenía 15 años o así, y yo siempre he sido muy deportista. Pero yo tampoco tenía esa necesidad de hacer en el instituto, ¿me explico? Entonces, no sé hasta qué punto es. ¿Por qué no quiero hacer? ¿Por qué no me dejan hacer? Entonces, ahí solemos estar discutiendo esto en el instituto y no sabemos cómo plantearlo. Entonces, era ver si teníais más datos para... No, datos yo no, ¿eh? Pero, bueno, podría buscaros y pasaros si os interesa, ¿eh? Pero yo creo, por ejemplo, que esa necesidad que tenemos de hablar, o sea, que se refleja en el patio, viene de mucho antes y es difícil solo solucionarla en el patio, ¿no? Y me acuerdo mucho de... Y a ver si soy capaz de explicarlo porque es como complejo, pero hay una feminista muy famosa que se llama Celia Morós, que ella tiene una teoría que explica la desigualdad en base a su teoría que le llaman los iguales y las idénticas, ¿no? Dice que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, crecemos, ellos creyéndose, sabiéndose iguales entre ellos, o sea, son personas iguales, con los mismos derechos, las mismas oportunidades, y entre nosotras sabiéndonos idénticas. Entre ellos se saben individuos y ciudadanos y nosotras somos mujeres, todas iguales, ¿no? Y como que ella a partir de ahí explica, bueno, pues la división sexual del trabajo, la división de los espacios, el que entre las mujeres haya esa rivalidad, esa misoginia que se da entre las mujeres y entre ellos no se da tanto, porque ellos son primos, o sea, no sé, el mundo es de ellos, o sea, pues van por ahí, pues eso, como hombres, pues con lo que son, ¿no? O sea, si el que mundo se ha hecho a su medida. Y, bueno, no sé, a mí esto como que me da alguna pista y me ayuda a entender algunas cosas, no me parece suficiente tampoco, ¿no? Porque pasa desde que son muy pequeños y muy pequeñas. Entonces, que ya vienen de casa con esas cosas, pues es que no lo sé, o sea, tan rápido aprenden... Sí. Yo, un momento, un momento, digo, si el tema interesa podemos seguir, pero hemos tenido algunas otras jornadas y tal expresamente para el tema del patio. Es que es un tema polémico, ¿eh? Tenemos material recogido de centros que han hecho experiencias, que han hecho modificaciones, bien de la estructura física, bien del funcionamiento únicamente y del uso. Hay mucho que podemos ofrecer y mandar, digo, porque nos podemos salir y quedarnos en el patio hasta que termine, ¿eh? Y es un tema que hemos tocado otras veces y podemos facilitaros materiales sin querer cortar los tres paneles. Bueno, era un apunte, la observación de esta educación infantil, y creo que aquí tendríamos que estar varios, el movimiento no se tiene a la... La ocupación del espacio no va ligada al espacio-patio, es cualquier espacio. O sea, ¿cómo ocupo el aula o cómo ocupo los pasillos o cómo me... O sea, que va más allá, era solo este apunto. En el cole hay como pequeña muestra del mundo, ¿no? O sea, ya salen preparadas para lo que nos toca. Y encima, claro, es contradictorio, ¿no? Porque en el cole te educan diciéndote que no, joder, que hay igualdad y eso, ¿sabes? Que no, que tienes las mismas oportunidades, que tú miras a tu alrededor y dices, es mentira, o sea, me están engañando, ¿no? Bueno, no te das cuenta en el momento, claro. Se levantarían en armas, pero te das cuenta con el tiempo. Luego, bueno, esto sin más, lo voy a pasar rápido, pero, bueno, esto es un estudio que se ha hecho hace poquito en un instituto de Barcelona. ¿En qué materias destacan chicos y chicas, no? La visión que tienen estudiantes de la ESO, bueno, pues yo creo que es lo que nos podíamos imaginar, ¿no? Pero ellos, educación física, tecnología mate, nuestras educación visual y plástica, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, ¿no? Nada que no superamos o que no intuyéramos. Luego, por no hablar de que estamos completamente... O sea, hablando todo el gato en un binomio, ¿no? Y hay un montón de gente que no se siente cómoda en ninguna de esas categorías y que todavía lo tiene todo bastante complicado. En los medios, ya lo hemos ido hablando a lo largo de... Bueno, del rato que llevo echándoos esta chapa, pero las mujeres solo estamos representadas en un 28% de las noticias. Esto es de un informe que se hace cada cinco años, que se llama Monitore Global de Medios, y los analizan los medios de todo el mundo. Un poquito más en Internet, ahí sí que estamos un poco más representadas, pero hasta un 33%, vamos. Solo, eso sí, esto también es... A mí este dato siempre es el que antes miro cuando se hace este monitoreo. El único tema en el que estamos representadas en igualdad de condiciones es en lo que tiene que ver con el crimen y la violencia. Y esto nos lleva también a una reflexión desde los medios y desde las periodistas feministas, que hemos pedido mucho y hemos insistido mucho en que queríamos que se hable más y más y más de violencia, ¿no? Y que se denunciase la violencia contra las mujeres y que estuviera presente y que abra telediarios y periódicos. Ya nos encontramos que es el único tema en el que estamos igual de representadas, ¿no? Y es como, bueno, pues que a ver cómo ahora damos caña al resto. Y bueno, el 91% de los expertos son hombres, que es una barbaridad. Y esto se ve en los perfiles más influyentes de Twitter, por ejemplo. O sea, esta lógica va más allá de los medios de comunicación. Está en todo. En el Estado español, la única que tiene así un poco de impacto en Twitter es Ana Pastor. Luego el resto, en las 10 primeras, 20, o sea, son todos hombres, aunque digan chorradas muchas veces, ¿no? Pero no. Luego esta noticia del otro día, qué bonito, ¿eh? Martín Berasategui, las mujeres han sido un pilar fundamental para mi éxito. Mirad la foto, ¿eh? O sea, tela marinera, ¿eh? Yo no sé, no sé si... No sé quién eligió la foto, no sé... O sea, no entiendo nada, no dábamos crédito. Qué bonito. Uno de los primeros temas que salgamos en pícara y que tuvo así cierto éxito fue uno que era, nosotras cocineras, ellos chefs, ¿no? Este fenómeno de lo que de repente han hecho... O bueno, también pasa con la costura, ¿no? Costureras y sastres. Cuidado, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Pero lo de la foto, esto también es muy curioso. Y tiene que ver con esto que os decía antes, que a lo mejor, yo qué sé, que igual el periodista o la periodista que ha hecho esta nota ha querido preguntar realmente sobre este tema, pero luego quién ha cogido la foto ha plantado esta. Bueno, y que te encuentres con cosas que dices, madre mía, pero que se le pregunte sobre esto ya es cierta novedad, ¿no? No hubiese pasado hace unos años, pero luego la foto es la que es, ¿no? Y no corresponde. Bueno, aquí iba a decir también, ¿no? O sea, no es... En fin. Que nos encontramos en los medios, sobre todo, con estos dos elementos, y voy a salir más rápido, invisibilidad y roles de género, son como las cosas, o sea, aparecemos estereotipadas, pero además aparecemos poco, pero que más elementos nos encontramos en los medios de comunicación que puedan promover o que puedan estar relacionados con la violencia que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos que hemos visto, ¿no? Y de todas las maneras. Pues uno que nosotras entendemos como clave es el mito del amor romántico vinculado además en la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Porque eso es como algo que viene dado desde que tienes tres años y tú tienes tu novio y demás, ¿no? Y no digas tú lo contrario. Bueno, la idea de que la media naranja, bueno, que desde los feminismos ya se ha tratado mucho, ¿no? Con no es tu media naranja, es tu exprimidor. Yo creo que con eso lo dejamos de aclarar hace unos años, pero sigue presente el mito del amor romántico en los medios de comunicación. La idea de que el amor todo lo puede además y que no es una crítica ni muchísimo menos al amor, que es algo maravilloso, que como seres humanos nos hace muchísimo mejores y que sería el mundo sin el amor, ¿no? Es esta idea de que las mujeres, ¿no? Si no tenemos una pareja, si no logramos enamorarnos, casarnos, tener criaturas, vamos a estar incompletas de alguna manera. Y esto además es muy curioso porque se ha trasladado también al ámbito de las lesbianas. Hice mi testina sobre analizando cómo aparecían las lesbianas representadas en los medios de comunicación, en la ficción, y lo que se veía es que las parejas que tenían más aceptación social, estoy hablando de ficción, eran las que cumplían con los patrones de la heterosexualidad. O sea, la pareja de lesbianas que más éxito tuvo en la televisión española fue Maca y Esther, de Hospital Central. Y Maca y Esther lo que hicieron fue conocerse, enamorarse profundamente, obviamente tener una relación monógama, en cuanto el matrimonio igualitario se aprobó, que no antes las casaron en la serie, que esto es muy curioso, nunca, o sea, no era legal, pero algún guionista podía haberlo imaginado, ¿no? Y haberlo hecho, aunque sea, no, no, pues cuando se aprobó el matrimonio, se casaron, tuvieron hijos, tres o cuatro, o sea, pasaron por todo el ritual de amor, matrimonio, maternidad, vinculado al amor romántico, ¿no? La idea de sin ti no soy nada, me hace falta alguien para estar completa y demás. Que luego, si no, tiene que ver con las representaciones culturales y muchas veces también con cómo está montado el mundo, que sola no te puedes ir de vacaciones, ni puedes vivir sola, ni puedes hacer nada sola, porque no, o sea, porque todo está montado para que vayamos de dos en dos. Esto, bueno, es que no sé si cómo voy de tiempo, pero es una serie que... A ver si... No sé si... Estuvo muy de moda, es que es un minuto y pico y merece la pena, ¿eh? ¿Me tengo una cosa? Prometeme que no vas a estar con nadie más. Nunca. ¿Qué? Están a punto de morir. ¿Este es ahora? Pues no me da ni la mitad de miedo que despertarme un día y que no estés. Y la única solución que le veo es que me lo prometas. Prometemelo que no vas a mirar a ningún otro, que no le vas a... a tu móvil... Sí, 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 sí. Ni el Twitter, ni el Facebook, ni vas a tocar el... el pianito, ¿eh? Con el café. Ni vas a hablar con otro chico, uno sí, sí, que después hablar con... niños, gays... Ya está. Vale, sí. Prometemelo. Vale, sí. ¿Prométemelo? Vale, sí. ¿Cómo que sí? ¿Tienes que prometer? ¿Pero qué te estoy diciendo que sí? No, pero tienes que decir que sí. Que sí, que te lo prometo, que sí. Tienes que decir que... Pero si es que te lo estoy prometiendo. No, pero tienes que decir que sí. Bueno, que sí, que quiero, que sí, hombre, que sí. A punto de ser secuestrados por unos piratas, no sé, es como en serio, esto está pasando. Este corte no apareció en ningún medio, en plan, clamor, popular, porno, no, o sea, este corte lo tienen así colgado en Antena 3, ahí no quiere estar con Ulises para siempre. O sea, no... Les pareció razonable. O sea, en fin. Y Mario Casas, ni más ni menos, ¿eh? Que es todo un mito. Que no es cualquier otro. Bueno, pues qué manera... A mí esto me parece como un minuto y pico que explica el amor romántico perfectamente, porque implica una manera de querer, pues bueno, ¿qué manera de querer es esa? ¿Cómo puedes desearle a alguien a quien quieres no volver a estar con nadie más en la vida? No hablar con nadie, no tuitear, o sea, en fin. La gente de alrededor, ¿no? O sea, alrededor nadie pone cara de pero qué dice este zumbado, o sea, agresor, fuera de ahí. Nadie hace eso, ni mucho menos. Están encantadas de la vida, o sea, porque eso es bonito. Es bonito, eso es lo que queremos, o sea, esa es la manera en la que se entiende y se estereotipa el amor, ¿no? Y bueno, aquí son celos, es control, es una agresión, o sea, lo tiene todo, ¿no? Pero bueno, minuto y medio, Mario Casas, ahí luciéndose, ¿no? En fin, además que no digo lo de Mario Casas porque es realmente un actor que tiene un impacto en una población muy determinada, ¿no? Es todo un mito, ¿no? En chavalas de cierta edad. ¿Qué pasa con todo esto en Internet, no? Que es el medio de comunicación por excelencia. Nos encontramos con prácticamente todas las cosas que hemos visto también en la red, pero en la red nos encontramos además con algunas cuestiones quizás nuevas, ¿no? Esto es un pantallazo real, ¿eh? Flipa, todas son unas putas menos tu madre y tu hermana. Esto eran unos chavales de aquí, de Hortoya, de mi pueblo, mandándose fotos entre ellos de una chavala que en el image, que no sé si ya está de moda, porque esto ya hace dos o tres años y todo ha cambiado muy rápido, pero en una discoteca que había, una chavala se sube a un podio, desde abajo la hacen una foto, el fotógrafo de la discoteca, la sube a la web y resulta que parece que la chavala no llevaba bragas, o eso parece intuirse con la foto que yo he pixelado, ¿no? Pero se empieza a pasar esta foto por todos los whatsapps de todos los chavales, pues a mí me lo pasó mi hermana hace unos años, que tendría, pues él tiene ahora 18, pues hace dos. Entre chavales de 16 años empieza a pasar esta foto con este mensaje, flipa, todas son unas putas menos tu madre y tu hermana. O sea, y aquí vemos como no solo internet, o sea, las redes sociales están siendo también una herramienta para la misma violencia de siempre, ni más ni menos, pero bueno, que estos comentarios con la diferencia de que ahora todo se amplifica un poco más y que probablemente hace unos años no nos hubiésemos enterado porque vete a saber de qué pueblo era esta chavala, pero llegó a Artuella, llegó a Ayarta, llegó a Musquis, llegó a todos los lados, ¿no? Y como las redes pues amplifican la misma violencia de siempre, ¿no? Y el mensaje que es de torrente, o sea, como en serio, pero si no habrán visto torrente estos chavales, o sea, pero se ha quedado en la leyenda, ¿no? Y en la cultura popular este tipo de expresiones. ¿Qué pasa? Y que nos encontramos que de la idea del no vayas sola a casa y que alguien te acompañe, ahora nos encontramos con una nueva adaptación y una nueva versión de todo esto que es un no subas fotos a Facebook, no vayas sola que te pase, algo, ¿no? Y nos encontramos con estos dos mensajes a la Policía Nacional que dicen, uno de ellos, hoy es el amor de tu vida y mañana, si te he visto no me acuerdo, piensa dos veces y le enviaré una foto subida de tono, evita la sextorsión, en vez de evitar el delito, ¿no? Y quieres mucho a una persona y te come la oreja para que le envíes graves para él imágenes sexuales, nosotros nunca lo haríamos no al sexting, ¿no? Y esta idea de delimitar, o sea, tenemos que entender, y esto para mí es como muy importante tenerlo claro, que Internet es un nuevo escenario de articulación política, de cultura, de todo, y también de sexualidad. O sea, la red ya forma parte también de cómo entienden la sexualidad otras generaciones y es una extensión más y el mandar una foto de subidita de tono, como dice la policía en este tuit, no está mal, lo que está mal es coger esa foto y luego colgarla en Internet. Tenemos que tenerlo claro, tenemos que dar consejos, bueno, luego os lo cuento más adelante, ¿no? Pero que en estos mensajes lo que está claro es que se está culpabilizando a las mujeres porque implícitamente el mensaje está dirigido a ellas, solo hay que ver la ilustración que han utilizado, esta idea del amor de tu vida, negando la posibilidad de que igual no es el amor de tu vida, que igual simplemente te has querido enrollar con él ese día, y ya está, cosa que las mujeres estamos mucho más castigadas y lo hacemos, la relación entre las mujeres y el amor, los hombres son siempre más desprendidos y te dice que evites tú que te agredan en vez de evitar, ¿no? Y decir, como en este caso como policía, que estamos hablando de cometer un delito. Yo insisto en que Internet forma parte, ha cambiado el concepto de la intimidad, ha cambiado el concepto de la comunicación, de la sexualidad, lo ha cambiado todo y ha sido todo muy rápido además, o sea que a veces miramos las cosas que publicábamos que decíamos hace ocho años que nació Pícara, ya no tienen ningún sentido ahora, todo va a un ritmo muy rápido, pero bueno, yo lo que nosotras por lo menos apostamos es por entender que este cambio de paradigma y ayudar a las chavalas a estar más protegidas. Hay un colectivo de Madrid que se llama Golfox con X con principios que siempre dicen en clave de humor pero a mí me parece muy interesante que una posible estrategia es culo o cara. Dicen que si se te va a ver alguna parte del cuerpo que no te gustaría que vieran personas y tú con sentimiento, que en la foto te cortes la cara o que te la pixeles o lo que sea y al revés, ¿no? O sea que bueno, pues tenemos que aprender a protegernos también en Internet pero no podemos hacer que se limite nuestra libertad, ¿no? Igual que esta idea desde los feminismos se ha denunciado tanto del terror sexual, ¿no? De como no se puede educar a las chavalas con miedo, con terror sexual, tampoco harán la red, ¿no? O sea, si hemos dicho que queremos volver solas a casa y que tenemos derecho a volver sin miedo, también tenemos derecho a mandar las fotos que nos den las real ganas ni miedo a que nos las vayan a publicar porque eso ya es un delito. O sea, eso no se puede hacer, Y tenemos que tratar, bueno, sabiendo con lo difícil que es esto y también reconociendo que si a mí me lo hicieran después de decir esto me haría muchísimo daño y bla, bla. Entonces, como tampoco podemos coger y decir como ahora, venga, haz lo que quieras porque sabemos que luego las consecuencias son graves, pues joder, cuídate, píxelate un poco la cara, ponte un tomate, o sea, tenemos herramientas. O sea, con las aplicaciones puedes hacerlo de manera muy fácil, graciosa, sin que casi se note que te estás cuidando, ya no solo porque te vayan a colgar en internet, sino porque pierdes el móvil o lo que sea, o sea, que hay miles de cosas que nos pueden pasar y te pueden poner en una situación que por desgracia sigue siendo incómoda. Pero y desde luego también tener el chip de estos mensajes no solo decírselos a las chavalas, sino también a ellos o principalmente a ellos, porque lo que estamos viendo es que son los chicos los que están colgando estas fotos en internet, que no son ellas. O sea, insistir en, oye, que si alguna vez vuestra novieta o quien sea os manda una foto ni se os ocurra colgarla. Pero desde luego cambiar el foco, ¿no?, y hablar con ellos porque, bueno, yo creo, no sé si esto habrá cambiado, pero yo tengo a las chicas de mi generación siempre nos decían no vayas a la casa, ten cuidado, no sé qué, y a ninguno de mis amigos les daban herramientas para no ser agresores. Que yo, por ejemplo, tengo un hermano de 18 años y un día se me indigna porque, no, es que me iba para casa y, joder, es que me di cuenta que una chavala se estaba asustando y, joder, que yo no iba a hacer nada y estaba como herido, ¿no?, porque era como, joder, que yo no le iba a hacer nada y noté su miedo. Yo, pues párate, o sea, pues si lo estás viendo, cambia de camino, párate un minuto, mira el móvil y, o sea, te estás dando cuenta que hay una persona que se está asustando y tienes que dar pena tú cuando lo que estamos diciendo es que todavía hoy nos vamos a casa y si tenemos un chaval detrás andamos en tensión, joder, para un segundo, mírate el móvil, no sé, cambia de ruta, cruza la acera, no sé, pero no te ofendas, o sea, porque el problema es otro, no que tú te sientas ofendido, el problema es que todavía hoy nos vamos asustadas a casa y las razones son evidentes, vamos, las demuestran las cifras, no es que tengamos miedo, un miedo irreal, o sea, estamos en una situación de peligro. Bueno, que luego con todo esto también nosotras siempre tenemos la preocupación de, claro, en internet hay peligros, pero internet también es un espacio de empoderamiento, ¿cómo hacer para tener esto claro? Para poner sobre la mesa que en la red nos podemos encontrar con muchas herramientas interesantes, con muchos perfiles, con muchos proyectos que nos pueden servir para contribuir al empoderamiento de las mujeres y que claro que sí, que es un espacio de seguridad, pero igual que no hemos dejado la calle ni hemos dejado la noche y hemos buscado herramientas para que sean nuestras y las hemos peleado y las seguimos peleando, pues internet es un nuevo espacio en el que tenemos que hacer el mismo ejercicio. Hay muchas iniciativas interesantes, están generando discurso, la gente joven está generando discurso y no sé a qué clases dais, o sea, de qué edad son vuestros alumnos y alumnas, quizás esto se vaya un poco y es más para adolescentes, pero bueno, también me imagino que los chavales y las chavalas más pequeñas miran lo que hacen en los más mayores. No solo hace falta que ni que las instituciones ni que la gente adulta generemos discursos, sino que hay que conocer los que ya se están generando. Soy una pringada, es una youtuber maravillosa, o sea, es divertidísima y tiene muchísimos seguidores y seguidas entre joven. Ella desde luego no responde a ninguno de los estereotipos ni de género ni a ningún canon de belleza y aún así se reivindica y se defiende con mucho poderío. Este es un vídeo que es largo, no lo voy a poner, pero bueno, si os interesa, es nuestra generación y habla de cómo ve ya el mundo y de todos estos mensajes que se lanzan a la gente joven trata de desmontarlos, a algunos, bueno, a algunos le cuesta más desmontarlos que a otros, pero bueno, me parece como interesante para ver en qué andan y cómo se sienten también la gente más joven. Sus escenarios y sus mundos son YouTube y son Instagram, hace unos años hablábamos de 20, 20 ha muerto, Facebook es de viejos y de viejas, Twitter de listillos y listillas, o sea, todo el bacalao está en Instagram y está en YouTube, en Instagram además en las historias porque desaparecen en 24 horas, o sea, subir fotitos ya al muro ya eso tampoco, está nada de moda y estos son los escenarios y estos son los espacios a los que hay que mirar, ¿no? Y hay que mirar yo creo que con cautela y también con interés porque son, o sea, esto lo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado como entendemos la televisión, como entendemos el periodismo, todo, casi nosotras miramos más las visitas de YouTube que a nuestra web prácticamente, ¿no? O sea, es otro escenario y hay que conocerlo, bueno, pues lo intentamos nosotras, luego se nos ve cuando hacemos historias que ya somos más mayores que la gente que usa Instagram, pero bueno, ahí está la cosa. en el fenómeno YouTube que es algo que atrae, o sea, que se habla en la tele, ¿no? Y en los periódicos de los youtubers, pues nos encontramos con que los estereotipos de este género están también presentes prácticamente de la misma manera, ellos sobre todo son muy famosos los que los gamers, los que juegan a videojuegos y se graban mientras, los que también hacen humor políticamente incorrecto, los que trolean, los que se ríen de la gente, pues el malote es el que triunfa, el del cole es el que triunfa también en YouTube, ni más ni menos, ¿no? Y hacen, bueno, pues hablan de su vida cotidiana, muy esto que se hace en general en las redes, también está muy presente el discurso neomachista, no sé si está presente en los institutos, pero en Internet es algo que sí, que la ley de violencia de género es injusta, que los hombres están desprotegidos y todo esto que ahora recoge y promueve Vox se ve en YouTube y no sé si en los coles, pues desde luego en los adolescentes en redes sí. Este es el estereotipo de hombre YouTuber, de chaval YouTuber, las mujeres tienen dos para elegir, por un lado está el de, pues soy una pringada o Yellow Mellow, ¿no? Las que pasan un poco de ser la chica guapa y mona y hablan también de juegos, de su día a día, tienen estéticas no normativas, pues se pintan el pelo, bueno, las que son un poco más modernillas o así, pero esta es la diferencia de los chicos, se ríen más de ellas mismas que de otros. Los chicos YouTubers se ríen de otros y las chicas YouTubers de este estilo, así se ríen sobre todo de ellas mismas o de otras, ¿no? Esto también es llamativo y luego está Light Girl con Dulceida como paradigma, ¿no? O sea, Dulceida es como, bueno, pues aquí vais a ver, Dulceida, colapsa el casco viejo, colapsa la gran vía cada vez que viene, la tiene que sacar la policía de todos los lados, estos dos son como los dos modelos, ¿no? Por un lado Yellow Mellow está aquí y por otro lado Dulceida, ¿no? Que Dulceida se casa con una mujer, sí, pero se casa, una boda en la playa, Te enseña a maquillarte y demás. Este modelo de YouTuber que sobre todo tienen estas edades, aunque también hay alguna más mayor, o sea, si queréis, por ejemplo, engancharos a alguna YouTuber vosotras y vosotros, pues hay una que se llama Balamoda, que habla de todas estas cosas, pero ya es una mujer adulta que tiene sus críos y te enseña, pues, cómo ordenar mejor tu cocina y cosas de ese estilo que luego, que luego en el fondo engancha, que te pones un video de Balamoda y te puedes tirar toda la tarde viendo cómo ordenar los calcetines, cómo, en fin, pero generalmente son más jóvenes, tan jóvenes como esto, que esto yo lo he descubierto para venir aquí, que hay YouTubers, niñas pequeñas, yo pensaba que llegaban ya a la adolescencia. Hola chicos, bienvenidos, a mi canal los juguetes de Arantxa ya llegó Arantxa. Y hace lo mismo que te dice. Chicos, como me pidisteis tantos, 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 en el último video de La Casita que haga una tienda de cupcakes, pues vamos a hacer una tienda de cupcakes porque fue la más votada. Pues es lo mismo que va la moda, lo mismo que, bueno, dulce de igual, de cocinar, no, pero de moda y demás, pero tan pequeñas, a mí me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Y bueno, ahí la ves sus vacaciones y todo, te lo cuentas, pues como todas las YouTubers, ¿no? Que, bueno, que en general, bueno, pues, se ha roto el concepto de intimidad completamente, yo sé casi todo de la vida de los hijos de Balamoda, a qué cole van, qué comen y qué no les gusta, un poco la misma lógica que los programas del corazón, pero amplificado a una manera increíble porque ya estás dentro de la casa de la gente, ves su cuarto de baño, ves cómo ordena su ropa, o sea, es llegar a un nivel de intimidad de las personas increíble, muy sorprendente y desde luego algo que no nos imaginábamos hace unos años, vete a saber en qué se traduce, en qué se va traduciendo todo esto, qué más tenemos, bueno, y ante este panorama, ¿no?, de redes, ¿qué podemos hacer? O algunas de las cosas que podemos hacer, bueno, pues poner en valor la potencia de la cultura YouTuber, ¿no?, reconocer que también aquí hay cosas interesantes, que hay cosas, hay resistencia a rescatar prácticamente en todos los lados, que es un lugar de expresión, de debate y de empoderamiento para muchas importante, acompañar los usos y los consumos de este tipo de redes, pero desarrollando, ayudando a que la gente más joven desarrolle su capacidad crítica, bueno, saber, ¿no?, y visibilizar que hay alternativas, conocerlas, igual que tenemos a Dulceida, ¿no?, hablando de esas cosas, tenemos a otras chavalas hablando de la cultura de la violación y denunciándola, ¿no?, ahora veremos algunos ejemplos, tenemos colectivos que no, o sea, tenemos a chavales de colectivos LGTB haciendo sus propios canales, pues es que hay que tenemos que hacer el ejercicio de conocerlos, de ponerlos en valor y, bueno, y que sean esas las alternativas que queramos y que ofrecemos, ¿no?, bueno, hay muchas alternativas en torno a YouTube, también desde las instituciones, ahora vamos a ver una de Granada que a mí me parece muy interesante, aquí tenemos, por ejemplo, a estas que se llaman Queer Avengers y este es un vídeo de dos de ellas hablando de la cultura de la violación, de cómo lo viven, ya lo veis que son las crías, o sea, son muy jóvenes y tienen un canal muy interesante hablando en términos de YouTube y con los códigos de YouTube de cuestiones que no son las habituales, ¿no?, pues estas no te vas a encontrar cómo se maquillan, pero sí cómo establecen estrategias para avisarse cuando llegan a casa, bueno, pues yo creo que no podemos dar la espalda a esta manera de consumir lo audiovisual que hay ahora y además que es importante que conozcamos las alternativas, ¿no?, estas son una de ellas, tienen un canal muy interesante, otro canal muy interesante es el de la Psychowoman que es una psicóloga y sexóloga de Granada, Isa Duque, que ha dado con la clave, yo creo, del tono, ella trabajaba dando clases de sexualidad por institutos de Andalucía y se dio cuenta que lo que lo petaba era a YouTube y cuando además, bueno, como que dejó de ir tanto a institutos, la dejaron de llamar tanto y dijo, bueno, pues qué es lo que consumen los chavales, pues YouTube e Instagram, ¿no?, y se ha hecho su personaje que se llama la Psychowoman y atiende a consultas de los chavales y las chavalas por redes sociales y además, pues si de repente hay una que se repite mucho, pues hace un vídeo, ¿no?, en este caso, por ejemplo, sobre los mitos de la primera vez de los chavales y las chavalas, ¿no?, y dices, ¿cómo pueden ser los mismos que hace 20 años? Bueno, pues la Psychowoman lo bueno que tiene además es que aparte de que controla mucho el tema. El concepto de virginidad es una construcción es que ha dado muy bien, yo creo, con la estética y con el tono para caer bien a los adolescentes y las adolescentes, ¿no?, o sea que no es una señora ahí hablando de cosas aburridas, ¿no?, sino que, bueno, pues que les pone reggaetón, baila, los colores, cómo están montados los vídeos y, bueno, de sexualidad y, bueno, ha hablado de prácticamente todos los temas, desde anticonceptivos a la primera vez, a posibles embarazos, al aborto, bueno, ha tratado muchísimos temas relacionados con este ámbito, también con el acoso, ¿no?, ella también es psicóloga, antes como estrategias para detectarlo, para prevenirlo y luego tiene un proyecto muy chulo con la Diputación de Granada que son los youtubers por la diversidad y lo que hace es ir a los institutos a dar talleres para cómo ser youtuber o instagramer pero hacerlo en clave de diversidad, en clave de igualdad, ¿no?, no sé si nos da tiempo a ver un poquito, ¿eh?, si es un poco más largo pero para que os hagáis una idea. Gracias. Gracias. Y he venido a hacer un programa que se llama Youtubers por la Igualdad. ¿Alguien nos suena a esto de Youtubers por la Igualdad? No, no, no. ¿Ya que podrías amar? Que todos tenemos los mismos derechos para hacer lo mismo. Vale. ¿Y Youtubers, ¿sabéis lo que son youtubers? Como la persona que se vive en Youtube. Pues la idea del programa de Youtubers por la Igualdad o de Influencias por la Igualdad es que quien queda de la clase hacerse youtuber o quien ya sea youtuber o instagramer o muses que pueda seguir siéndolo o que pueda coger herramientas para crear contenido audiovisual pero que lo haga de una forma igualitaria y sin hacer, pues... Cuando os hacéis una idea pues les enseñan a editar, a montar, pues bueno, ¿qué tipo de mensajes se pueden lanzar? Y bueno, el vídeo acaba con todos los chavales entregadísimos y las chavalas a la causa. Pues claro, ser youtuber mola, ¿no? O sea, ¿por qué no? Va a molar. Pues bueno, ¿de qué manera podemos hacerlo que les resulte atractivo y además tenga otro fondo, ¿no? Y bueno, las conclusiones, por si hay preguntas o las conclusiones que nosotras sacamos de todo esto es que tenemos que desarrollar una mirada crítica como sociedad en general, ¿no? Que les ponemos a consumir a los chavales y a las chavalas desde que son pequeñas una cantidad de basura increíble y luego llegan a YouTube y padecen el mal por consumir este tipo de contenidos cuando han crecido viendo cosas igual de sexistas, igual de estereotipadas, quizás en la tele, quizás en Disney, quizás en el cine o mientras sus padres y madres tratan de sobrevivir. O sea que en general como sociedad necesitamos construir una mirada crítica que nos va a servir y nos va a hacer bien a todas, a los adolescentes y a los chavales más pequeños pues obviamente también fomentar, buscar, formarnos, estar atentas a todos los discursos críticos que se están generando en las nuevas plataformas e impulsarlos desde los coles, por ejemplo, ¿no? Porque no se va a ver a la psicowoman en un aula, ¿no? Si su contenido es bueno y además tienen unos códigos y una manera de comunicar que les va a encantar. O sea que vas a garantizar que esos diez minutos estén haciéndote caso. Algo imprescindible es entender los ritmos de la red. Yo ayer tuve que quitar una diapositiva porque se la enseñé a mi hermano y me dijo que esos youtubers ya no lo petan nada. O sea que lo petaban hace seis meses, ¿no? Y es como, bueno, no frustrarnos, esto es lo que hay, intentar entender las lógicas y saber que esas las vamos a poder ir aplicando cada vez a nuevas redes, pero que lo que tenemos que, que sea la herramienta, que sea la que está de moda, que lo que tienen que tener es capacidad para ser críticas, ¿no? Con ella, para detectar las situaciones de desigualdad y tratar de subsanarlas, ¿no? Y bueno, aplicar la regla de inversión, esto para los youtubers, para los instagrams, para todo en la vida. O sea, si algo te parece que puede ser sexista, probablemente lo sea. Hazte la pregunta a la inversa y si lo es, solucionalo. No sé, o sea, hay cosas que no podemos seguir tolerando de ninguna de las maneras y, bueno, y sobre todo eso, entender que con pequeñas acciones podemos, lo que intentamos es tratar de subsanar un sistema de opresión histórico, ¿no? O sea, que es difícil, que también, pues bueno, saber que el reto es largo, que la, bueno, que nos queda mucho por delante, pero también disfrutarnos y celebrar, yo creo que los avances que también son evidentes, ¿no? Que no sé si hay algunas cosas que están pasando hoy, no eran posibles, no hace tres meses, mucho menos hace tres años, y, bueno, pues que eso también tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo todas, ¿no? También los medios, aunque parezca que luego lo hacen todo tan mal cuando te pones como a mirar los pequeños detalles, ¿no? Pero yo creo que eso también es imprescindible para seguir, porque si no es completamente frustrante. Y eso, qué ánimo. Que, claro, nosotros siempre decimos que la educación, yo muchas veces pienso en los profes, y en las profes cuando decimos, no, la solución es la educación, y es menudo marrón, ¿no? O sea, porque de repente es toda la responsabilidad de siglos y siglos de desigualdad en vosotras y vosotros, ¿no? Así que, ánimo y gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.